¡Suscríbete! ¿Estás enfadada? ¿Sí? No, pero ahora comenzamos ¡Venga, va! Vale, vale Bien, bien, bien Vale ¿Comenzamos por aquí? No Ahora Vale Algo me dice que esto se va a romper ¿Sí? ¡No! Bueno Comenzamos bien Tom Raiding Tom Raiding Tom Raider Tom Raiding Raiding Vale ¿Y si vamos para allá? ¿Podemos ir para allá? No Yo creo que tenemos que ir por aquí Espera un momento Vale, esa parte se va a romper No sé Vale Vale Se ha roto Ya se veía venir Vale Vale Se ha roto Vale ¿Hay alguien aquí debajo? ¿Hay alguien aquí debajo? Vale Vale, bueno Podemos Me caeré Vale Bien Bien Vale 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 No sé Quería mirar Si hay algún momento Vale 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 Ok Vale Vale No veo No veo No veo No veo corre 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 ṛ que no se escupe corre, corre, corre tengo que saltar como el pinso de persia aquí creo que sí vale, perfecto no creo que tenga que hacer eso parece ser que me tenga que poner más para acá, ¿no? hostia, es que no se ve, tío es que no lo intento ver si bueno, va vamos a probarlo, va vale, perfecto vale, este también se rompe no lo sabemos esperate un momento ahora que estamos aquí vamos a ver si podemos ver algo si nos aparecerá por ahí ¿o qué? estarán abajo bueno, venga, va venga, va con dos ovarios vale, perfecto vale vale no porque tenemos que coger eh vale venga, va con dos ovarios venga, Lara vale, perfecto vale vamos vamos para arriba a ver qué vemos por aquí ¿está subiendo? no no, esto es para para ir al otro lado ¿verdad? no mierda me he equivocado yo de botón ¿otra vez? ok, vale venga corre, 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 corre 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 hemos tardado demasiado corre, corre ¡Vamos! Bueno, ese es el cinturón, me parece, ¿no? Demasiado fácil. Demasiado fácil. No. Están ahí. Están ahí. Me decía yo, demasiado fácil. ¿Podemos volver? Nos matará. ¿Y si disparo? ¡Vamos! 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 No, 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 no es eso. ¿Y esto qué es? ¿No lo tengo que coger? ¿La mochila? ¿No tengo que cogerla? ¡Hostia! ¡Eh! O sea, que tengo que sacar encima. Vale, ahora ya sabemos algo. Me ha matado. Porque me ha escupido. Vale, ya sabemos algo. ¿Cómo lo hemos hecho? ¡No! No, 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 no. Me he equivocado. Lo siento, perdonad. Me he despistado. Vale. Venga. Vale. 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 como lo he hecho antes ah, porque antes lo he dado como lo he hecho antes ostia, como se ha partido antes como lo he hecho no, no, no puede ser no pero por qué se ha partido antes el monstruo ¿lo habéis visto? se ha partido que lo tengo grabado que no son imaginaciones mías no, 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 no... no, 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 no... ¡No! Vale, hemos dado la vuelta O sea, no 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 es por aquí No es por aquí Ahora están aquí, ¿verdad? No es por aquí No Muy bien No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No puedo darle Si hago así Me muero Eso quiere decir que tenemos que ir para abajo Lo más seguro Venga, va Vamos a intentarlo otra vez Venga, va Porque aquí no podemos seguir, ¿no? No, vale Porque no nos irá Vale No, tenemos que ir por aquí Venga No, ¿dónde está el coño, tío? No sé si es hacer trampa, ¿eh? Joder, tío No, vale ¿Vale? No, vale Me muero Sí Petir No, vale Amén Oh, cabá Se A Es Rob A Vale Vale, lo veo Vale, eso quiere decir que... Tengo que saltar ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Es que cuando aprieto el botón Me mando Parece leza, tío Cuando escupen parece Parece leza Corre, salta Ya se cayó uno Ok, ya se cayó uno Hostia, tío Joder Ah, no tenemos más vidas Pero teníamos una por aquí ¿Verdad? Sí Vale, perfecto Vamos a morir ¡Joder, tío! ¡Joder! me he equivocado me he equivocado es igual si vamos a morir joder, que no consigo subir no consigo subir eso, ahí muere con dignidad como lo he hecho antes tío no puedo llegar ahí ah si y antes antes me he caído pero me han matado de una manera más tonta como ahora vale, o sea que puedo saltar ahí ¿no? vale bueno, ya sabemos otra cosa más ya sabemos otra cosilla más joder ahora tampoco vamos a poder hacer esto venga 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 ahí venga ahí venga ahí ahora vale si me me caigo aquí ¿me muero? vale, ya sé lo que tengo que hacer vale, 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 vale ya sé lo que tengo que hacer ya sé lo que tengo que hacer me echabais de menos cabrones me echabais de menos pues de puta vale 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 ahora sí que podemos hacer esto ¿verdad? vale pero yo creo que no yo creo que hay que hacer ah, sí no esto vale ahora sí vale muy bien, dara ahora vale, están aquí, ¿verdad? tiene que haber alguna manera de matarlos tío tiene que haber alguna forma de matarlos no, no tiene nada que ver no puede ser, tío tienes que haber alguna forma tiene que haber alguna manera ya 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 y Gracias por ver el video. 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 ¿O cómo subo, tío? Al otro lado. No sé lo que tengo que hacer. Ah, mira. Ah, mira, qué bien. Vale, perfecto. Lo que tengamos que hacer se tiene que hacer aquí, estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro que se tiene que hacer aquí. No, 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 no. Exacto. ¿Puede ser que a lo mejor tengamos que ir hacia allá? Yo creo que... No, no, por aquí no creo que sea. Yo creo que es algo que tenemos que hacer aquí. No sé por qué, pero me huele. Que tengo que saltar allá. No. Correcto. Vale, y sin tocar eso, lógicamente. Vale. No. Tengo que saltar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si toco esto? ¿Me caigo? Vale. 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 ¿Qué pasa? Se ha bugueado. Buah, buah, buah. Vale. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿What? A lo mejor formaba parte del... Que tienes que morir, ¿no? O sea... O... No sé. Vale. Ahora no me hace nada. A ver. Hostia, qué curioso, ¿no? Tío, ¿qué es esto, tío? Vale. Entro y no me pasa nada. Vale. Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? muy buenas chicos muy buenas a ver ahora el juego se va a petar vale ahora es cuando el juego se me peta vale pero que quiero que sepáis una cosa vale quiero que sepáis una cosa realmente no se hace así vale para coger el cinturón no se hace así vale antes tenéis que tenéis que apartar veis que me muero veis que cuando entro yo me muero vale yo creo yo pienso vale yo pienso que lo que se tiene que hacer es otra cosa vale pero ahora el juego se me va a petar vale ahora llega un momento que el juego se me peta vale yo estoy mirando porque no lo entiendo lo que acaba de pasar de acuerdo yo no tenía que haber pasado porque el agua representa vale que me mata cuando yo paso me mata entonces yo estoy mirando si tengo yo el cinturón y ahora descubro que sí que tengo el cinturón veis el cinturón lo tengo se ha pasado algo raro entonces yo no sé cómo se puede hacer para entrar yo no sé si si lo he hecho correctamente tampoco vale lo que sí veréis en el próximo capítulo o no sé si en este porque este esta parte del juego se peta vale esta parte del juego se peta y y no sé si continúe en el otro capítulo si por alguna en el otro capítulo vale en la siguiente parte cuando yo vuelvo a cargar el juego otra vez el la la escultura aparta el martillo del pecho y el agua el agua que cae como cascada la cascada que no que que realmente cuando pasamos para adentro nos mata para para de correr y entonces cuando representa que tú tienes que entrar y coges el cinturón vale lo digo por porque no sé por qué ha pasado esto vale no lo sé por qué no sé no estoy seguro si se hace así o no vale no sé vale simplemente que lo sepáis vale bueno el 10 del túnel se protege con su martillo vale vale No. No. Vale, ahora. ¿Veis? ¡Anda! No me digáis cómo coño lo he hecho. No tengo ni... ni puta idea. Mírala, mírala, ahí ya. Puede ser esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer. No hay ninguna duda. ¿Veis? No hay ninguna duda. Sí, ¿ves esto? Hay que hacer esta. voy a hacer esto este es el grande vale, este es el grande vale ahora vale yo creo que primero se tiene que hacer esto vale, lo que acabamos de hacer ahora vale, era esta piedra donde la hemos subido antes, verdad si, era aquí yo creo que es esto lo que se tiene que hacer antes vale lo que pasa que no se lo que ha pasado con el ojo la verdad veis, entonces ahora entramos cogemos el cinturón vale y se reproduce o sea no se que ha pasado en el juego no se si me entendéis primero hay que hacer esto vale, no hagáis lo que yo he hecho porque lo que yo he hecho el juego se habrá bugueado o yo que se lo que habrá pasado vale y entonces pues eso vale bien vale ahora como coño volvemos me 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 que ¿podemos volver por donde hemos venido? no, 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 porque se han roto las las de esto puede ser que tengamos que hacer no, no, no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿cómo salimos de aquí? no, no puede ser no, no puede ser lo que yo he dicho antes porque sin el cinturón no hubiésemos hecho esto no lo entiendo o sea, hay que ir por aquí eso está claro pero ¿cómo llegamos hasta allí? no 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 ¡Suscríbete!